Música Me parece una iniciativa perfecta Porque a los jóvenes se nos da la oportunidad de mostrar el talento que tenemos O las ganas y la ilusión que tenemos Porque un trofeo nuestro, un diseño que hemos realizado nosotros Se presenta en un deporte que nos gusta Y en algo tan importante como la Fórmula 1 En un principio lo que pensé fue intentar unir dos elementos Por una parte unir el elemento Banco Santander Y representarlo mediante la llama característica del banco Y por otra parte coger un elemento muy importante de la Fórmula 1 Intentar crear una unión entre los dos Y la aerodinámica pues lo que me permitía Era jugar un poco con las formas Darle pues un par de vueltas a los cilindros Y intentar simular un poco lo que era un túnel de viento y demás Y darle una forma que se asemejase a una copa Y que todos esos flujos aerodinámicos Envolviesen a lo que es la llama de Santander Y lograr esa unión que buscaba Para mí es un orgullo el saber que un diseño que he diseñado yo Pues se le entrega a un piloto que admiro Y a un piloto que continuamente estoy viendo en televisión Continuamente forma parte de mi vida cotidiana De hecho de ver a estos pilotos Y saber que ese diseño va a ser suyo Va a estar en su casa O donde él quiera tenerlo Pues para mí es un orgullo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!